¿Cuál es la incidencia de casos que se están presentando en el caso del COVID? COVID han bajado mucho los casos, prácticamente no hemos tenido casos graves. A nivel intrahospitalario, ahorita no tenemos pacientes hospitalizados. Y pues bueno, los activos, ahorita no tengo realmente el dato porque estadísticamente no los mandan diariamente, pero tengo entendido que son de 5 a 6. ¿5 a 6 casos en toda la jurisdicción? ¿Ya no hay riesgo de un rebrote ahora con el regreso a clases? Realmente esto no se ha ido. Esto no quiere decir que vamos a bajar la guardia. Definitivamente este virus vino para quedarse. Este virus vino para que nosotros tengamos las medidas necesarias y adecuadas. Sabemos que el Omicron se muta bastante y pues viene otro brote que se pretende unos 15 días. Si no llevamos las medidas necesarias puede generarse un nuevo brote. Pero yo sé que ustedes como ciudadanos somos responsables. Que tengamos a nuestros niños, que las escuelas no bajen la guardia, que sigan teniendo su filtro sanitario. Y que nosotros como padres de familia, si tenemos alguno de nuestros hijos con algún síntoma o signo de vías respiratorias o que tenga fiebre, favor de llevarlos a nuestro centro de salud. ¿Para qué? Para que les hagan prueba COVID o bien la prueba del dengue. Porque cualquiera de los dos padecimientos nos pueden dar problemas serios en nuestra salud. Actualmente está la campaña abierta de vacunación para quienes no la han recibido, ¿verdad? Para contra COVID en los centros de salud. Tenemos la vacuna CanSino que ya está bien autorizada para que ustedes puedan viajar al extranjero. No tengan miedo, no les va a pasar nada. Pónganse todos sus refuerzos. Hoy estamos trabajando los niños de 5 a 11 años, primeras dosis. Realmente, papás, seamos conscientes. Llevemos a nuestros hijos a las áreas de vacunación. Usted tiene que seguir tomando las medidas sanitarias ya conocidas por todos. Claro, tenemos que usar nuestro cubrebocas en lugares cerrados, tomar nuestras distancias, lavarnos nuestras manos o utilizar gel antibacterial. Y si estamos enfermos, procurar aislarnos. ¿Quiénes recibieron una vacuna de primera dosis Pfizer o AstraZeneca, pueden ponérsela CanSino? Claro que sí. ¿No hay reacciones? No hay ninguna reacción.